Estoy esperando mi camión en la terminal del Adeno Quiero que me lleve muy lejos, lejos, muy lejos de aquí No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me consuela ni la mota, ni las subastas, ni el alcohol Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor Le di todo mi dinero y le di todo mi amor Sin embargo, ella me abandona Estoy esperando mi camión en la terminal del Adeno No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me consuela ni la mota, ni las subastas, ni el alcohol Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor Le di todo mi dinero y le di todo mi amor